... Mi querida Rafaela, una vez más nos damos cita y nos vemos para reunir a todos los amantes de los animales en general... ...y sobre todo de los gatitos, que es la labor tan bonita que hace cada día, cada día, Rafaela... ...por ello cuya presidenta lo lleva hace muchos años y muy bien, enhorabuena Rafaela, son muchos años ya. Gracias cariño, sí, son muchos años ya, muchísimo, 27. Bueno, y organizando eventos también para recobrar fondos para la comida, que es muy costoso, ¿no Rafaela? Es una comida entre amigos, más que otra cosa. Pero que vale mucho, ¿no? Cada día poner de comer, el veterinario, no sé, anualmente... Gracias a Dios tenemos Nicolás. Es verdad, el gran veterinario... Si no fuera por Nicolás, no sería posible hacer esto, nunca. Bueno, y habéis elegido un restaurante muy bonito en Puerto Banús, qué lujo, ¿no? Aquí viendo el mar... Bueno, yo creo que el restaurante sea bonito, después te presento el dueño. Bueno, Rafaela nos va a presentar también al dueño del restaurante. Sí, claro, por supuesto, porque ha sido muy, pero muy amable, muy amable. Ha organizado, bueno, ha organizado el restaurante que es precioso, vaya... Por un menú especial. Un menú especial, y bueno, todo por los animales. Y además está cerca de donde yo... Justamente te iba a decir, Rafaela, que ahí en ese espigón, en ese espigón aquí en Puerto Banú, es donde se reúnen todos los gatitos, que yo me imagino que van a venir a verte cuando vean que haces una fiesta para ellos. No sé, pero bueno... Seguramente. Bueno, ¿qué haces después? Ah, bueno, después. Bueno, Rafaela está ocupado preparando las mesas, pero después lo entrevistamos, y mientras tanto te dejamos recibir a todos tus invitados. ¿Cuántos van a venir esta noche? ¿Cuántos esperan? 70 y algo, 73, 74. Bueno, bien, todo un amigo de los animales y de los gatos. Gracias, Rafaela. Tú sabes que yo soy siempre feliz cuando responde la gente por los animales, tú sabes que... Enhorabuena, Rafaela, por tantos años. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos celebrando este día de los animales con muchos amigos. Rafaela nos hablaba, Nicolás, que bueno, que decía que era su pie y sus manos, que atiende a estos animales a mucho, me imagino. ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Estamos encantados aquí de ver tantos amigos y tanto amantes de los animales, porque no solamente los gatos, son, bueno, los animales en general. Y hoy, bueno, haciendo también... Hoy le toca el turno a los gatos, pero en especial hoy a todos los animales, porque hoy celebramos San Francisco de Asís, que es el patrón de todos los veterinarios, aparte, bueno, de los animales también. Entonces, un día muy bonito para celebrar un momento como este con amigos y, bueno, disfrutar, pero siempre haciendo un poquito de recuerdo a la ayuda que necesitan muchos animales abandonados. Bueno, ¿cómo ves el tema del abandono de los animales? En este verano ha cesado un poco la cosa o, sin embargo, ha sido, bueno, más animal abandonado que otros años. ¿Cómo hace el balance de un año a...? Aunque resulte triste, pero parecemos que vamos madurando en mentalidad europea y situaciones similares, pero no se ve reflejado en el cariño a los animales que se tienen en verano, en el que son más una carga que una parte de la familia. Y la situación es siempre desesperada y no sé cómo, pero cada año es más. Entonces, cada año, con la ayuda de las asociaciones de la conciencia ciudadana, cada año es más. Entonces, pues, se necesita bastante ayuda para intentar. Ayuda y concienciación, no solo ayuda, concienciación, que sería lo que antes pediría que no cuesta dinero, pero ayuda y concienciación por parte de los ciudadanos para que no se abandonen animales y que sean conscientes, que se estelicen, que se retengan crías sin tener un hogar, porque después son ser vivos y tienen que ir a algún sitio. Hola, gracias y enhorabuena. Gracias a ti, me alegro de verte. Gracias a ti. Ha venido gratis y eso en esos tiempos es para agradecer. ¡Gracias! 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 Gracias a ti. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias a ti. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora es hora de llevarse ahora algún souvenir. Bueno, vamos a hablar con la dueña del restaurante, ya que su marido antes no nos quiso hablar del menú, pero ella sí que nos va a parar. Ahora vamos a salir a hablarte. ¡Gracias! ¿Qué tal? Buenas noches, Elena. Una noche fantástica, una comida deliciosa, una compañía muy agradable. Me alegro mucho que os haya gustado. Bueno, ha sido nuestro interés máximo porque conocemos a Rafaela, casi lleva trayendo comida a los gatos, casi nosotros los mismos años que estamos aquí. Llueve, truena, todos los días ella pasa arriba a darle de comer a sus gatos. Y nosotros a veces también le hemos dado comida para ellos porque también nos gustan los gatos. Bueno, ya veo que llevas también un llavino. Sí, lo he visto tan original y tan bonito. Lo voy a colgar en el llavero de nuestro restaurante para que nos cuide. Bueno, y además otra cosa que te ha gustado. Bueno, sí, me he acercado aquí al puesto del souvenir y esto es tan original y tan bonito. Dije, bueno, pues para poner flores, no sé, ya veré. Me gusta. Muy bonito. Muchas gracias. Enhorabuena porque os ha quedado fenomenal la reforma y hablaremos luego con tu marido si se deja. Muy bien, gracias Elena. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya sí ha llegado el momento de hablar con el propietario de este bonito restaurante en la playa en Puerto Banús. Se trata de don Federico que hoy nos ha ofrecido un exquisito menú que todo el mundo ha disfrutado esta velada. Una noche otoñal que ha parecido verano y una gota de viento se ha movido y es que hoy es el día de los animales. Algo habrá que se mueve por ahí por la atmósfera. ¿Qué tal Federico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué noche más fantástica? Tenemos que decir aquí en su restaurante el Levante. Qué bonito. Muchas gracias, sí. Es verdad. Es fantástica tanto en la temperatura como en el clima humano que hay. Sí, es así, es así. Pero usted es amante de los animales y sobre todo de los gatos, la apasiona. Muchísimo. Me gustan mucho los gatos. De hecho, tenía... Hace un momento se lo comentaba a mi mujer, digo, me acuerdo de una gata que se llamaba Daisy, que estuvo con nosotros, vivió veinte años con nosotros. Sí. Y mucho, mucho. Recuerdo anécdotas personales que yo, recién venido del hospital, ella me esperó, sabía de antemano cuando yo iba a llegar. Y me esperó en su sitio donde ella sabía que tenía que estar. Sí, increíble. Así que le habéis puesto un restaurante aquí, al lado de Levantevis, para los gatos, porque es aquí donde tiene su sitio y come cada día. Y no sabes tú bien el bien que hacen estos animales en esta zona de aquí, porque los gatos tienen un carisma especial que repelen otro tipo de animales más dañinos para la sociedad, como por ejemplo las ratas. Exactamente, sí. Tienen el ecosistema, ellos tienen un don especial que los repelen otro tipo de animales. De hecho, ni las cucarachas nos atacan aquí en la zona de Puerto Banos. Bueno, ve, todo tiene de eso. Exactamente. No se toma los animales porque contribuye al ecosistema y a que todo sea una cadena y funcione como tiene que funcionar. Quiero también agradecerle este menú que ha puesto tan delicioso, porque el menú ha sido exquisito, el primero, el segundo. Había pensado para este día que no hubiese carne, sino que fuese todo pescado y maíz. Por supuesto, por supuesto. Es un día en donde todas las personas que se solidarizan con los animales, pues tienen una especial sensibilidad para este tipo de menú. Bueno, tengo que también felicitarle por la nueva reforma que ha quedado, es muy moderno, pero bueno, decíamos el restaurante que ha quedado fantástico. Sí, muchas gracias. Sí, ha quedado muy bien, fenomenal. Hemos recibido muchas felicitaciones de todas las personas y en cuanto a todos los clienteles, pues de hecho han agradecido esta reforma. Pues enhorabuena y ya esperemos entrevistarle para que nos hable de la carta, si ha cambiado ahora, otoño-invierno, si va a haber canto también, no solamente ya en la infraestructura, que ya lo hemos visto como ha quedado, sino también en la carta. Por supuesto, por supuesto, cuando tú quieras. Siempre tenéis nuestras puertas abiertas. Enhorabuena y a su señora también, que es encantadora. Muchas gracias, muchas gracias.